de la Copa Oro de los Estados Unidos. Será la alineación oficial para el partido ante Haití que abre el grupo A. Hernán Darío Elbolillo Gómez en conferencia de prensa anunció que Jaime Penedo estaría en la portería. Adolfo Machado, Román Torres, Harold Covins y Luis Enríquez en zona defensiva. En el medio campo, la pareja de volantes mixtos conformada por Gavilán Gómez y Aníbal Godoy. Alberto Quintero por izquierda y Valentín Pimentel por banda derecha debutante en la selección. Y en la delantera no hay sorpresas. Blas Pérez y Luis Tejadas serán los encargados de hacer los tantos hoy frente a la selección de Haití. Seis de la tarde hora de nuestro país. Bueno, además de Panamá y Haití, el grupo A lo conforman otros equipos. Son cuatro equipos por grupo. Está Honduras y los Estados Unidos. Y según los entendidos, tanto Estados Unidos como Honduras deberían pasar como 1-2. Panamá como número 3. Y si Panamá pasa como número 3, enfrentaría en la siguiente ronda a la selección de México, que sería el primero del grupo B. Pero todo depende de las aspiraciones nuestras. Es importante el partido de hoy frente al conjunto de Haití. Sin menospreciar, yo creo que Panamá hoy por hoy tiene mejor fútbol que el conjunto caribeño. Y hablando del fútbol, con trofeo en mano arribaron a Los Ángeles, así a su país, las campeonas mundiales del fútbol femenino. Estados Unidos poco a poco fueron saliendo las integrantes del conjunto norteamericano del avión que las trasladó de retorno a casa. Estados Unidos, recordemos, conquistó el título mundial tras vencer en la gran final a Japón. Con 5 goles por 2, una revancha de la edición pasada cuando las niponas derrotaron al conjunto de las barras y las estrellas en la tanda de los penales. Luego de empatar a dos tantos, el mundial que se jugó en Canadá marcó una destacada actuación de grandes figuras del elenco estadounidense. Entre ellas, la veterana A.B. Wanbach, así que las norteamericanas de Estados Unidos, de regreso a casa con la Copa del Mundo de Fútbol Femenino. Bueno, hay más informaciones. Vamos al béisbol de las grandes ligas. Los Mets de Nueva York frente a los gigantes de San Francisco, los actuales campeones. El panameño Rubén Ruki Tejada conectó un sencillo en cuatro turnos, lo conectó en su primer turno al cajón de los que batean. Que está Rubén Tejada en el primer episodio conectando sencillo en la victoria de los Mets sobre los gigantes tres carreras por cero. Aceptando así a los campeones de la pasada serie mundial, su séptima derrota, de forma seguida a destacar la labor que tuvo el abridor Nis. Una destacada actuación en un partido donde los gigantes trataban de quebrar mala racha. Aquí también la defensa de Murphy en tercera fue clave en las aspiraciones del equipo de la Gran Manzana. También el panameño Rubén Tejada bien en las paradas cortas. Al final reiteramos la victoria para la novena de la Gran Manzana por marcador de tres a cero. Dejaron su marca en 43 y 41. Bien, la preselección mayor de baloncesto de Panamá ya se encuentra en tierras mexicanas para su serie de partidos amistosos que sostendrá ante su similar de México. El primer compromiso de dos que disputarán en Aguascalientes se realizará hoy, ya que hubo cambios en la programación y servirá de preparación para ambos conjuntos de cara al torneo preolímpico que se celebrará en el DF mexicano del 31 de agosto al 12 de septiembre. Panamá y México forman parte del grupo A, que además tiene a República Dominicana, Brasil y Uruguay. Y el segundo compromiso amistoso se jugará mañana miércoles en el mismo escenario. Bueno, ya como jugador es mejorar mi juego individual, ya que México es un rival a vencer en el torneo, un equipo importante en nuestro grupo. Y como equipo mejorar todo, ya con la ofensiva y la defensiva, ya que venimos entrenando fuerte y los jugadores importantes del equipo ya se están uniendo y estamos cogiendo más rumbo a estar completo el equipo. Y sabemos que esos dos juegos van a ser importantes, ya que México es un equipo a vencer con grandes jugadores y nosotros estamos listos para ir y enfrentarnos a ellos. Bien, recordemos que Panamá en el semperolímpico también tendrá como rivales a Uruguay, República Dominicana, Brasil y a los mexicanos. Vamos con más. Los Grizzlies de Memphis han llegado a un acuerdo con el español Mar Gasol por los siguientes cinco años por un contrato de 10 millones o 110 millones de dólares. El acuerdo incluye que en el cuarto año de su contrato el jugador podrá optar por la agencia libre. Si así lo desea, Gasol reunió la posibilidad de acercarse a otros equipos en la agencia libre mandando un mensaje claro de su interés de permanecer con la organización de los Grizzlies. Equipos como los Rakers de Los Ángeles, los Knicks de Nueva York y los Bucks de Milwaukee tuvieron interés por los servicios del español. Gasol ha promediado doble dígitos en sus siete temporadas en la liga obteniendo su mejor promedio de puntos en la pasada campaña con 17,6 puntos por juego en 81. Y un compromiso son algunos de los cambios que se vienen dando en el baloncesto de la NBA en esta temporada muerta donde el campeón son los guerreros de Golden State. Bien, pasamos al boxeo. Floyd Mayweather Jr. quedó despojado de su título welter de la Organización Mundial de Boxeo OMB pero recibirá una cortesía extra del organismo con base en Puerto Rico. El máximo dirigente del comité de peleas de campeonato de la OMB, Luis Batista Salas, determinó mediante una resolución de cuatro páginas que el invicto peleador y actual doble campeón welter y junior mediano incumplió con las disposiciones de su organismo y tampoco ofreció una respuesta en el plazo que concluyó el pasado viernes 3 de junio a las 4.30 de la tarde. Aún así, Mayweather Jr. tendrá 14 días para presentar una apelación a la decisión ante el comité de quejas y agravios. En el presente caso, el señor Mayweather Jr. falló en pagar la cuota de sanción de 200.000 dólares que se le requiere como participante de un combate de título mundial de la OMB, reza la resolución reitero de cuatro páginas. Bien, los principales favoritos no fallaron en los octavos de final de Wimbledon y se llevaron su pase a cuartos de final el vigente campeón el serbio Novak Djokovic que vio como su partido ante el sudafricano Kevin Anderson tuvo que ser suspendido por falta de luz. El segundo cabeza de serie siete veces campeón, el suizo Roger Federer arrolló al español Roberto Bautista y avanzó en ronda de Wimbledon en apenas una hora y 26 minutos por parciales de 6-2, 6-2 y 6-3. Otro de los favoritos, el inglés Andy Murray, sufrió más de la cuenta frente al sacador Ivo Karlovich al que derrotó en 4-7, 7-6, 6-4, 5-7 y 6-4. Etanislad Huarinka, otro de los favoritos, siguió en camino a su segundo Grand Slam consecutivo con un aire de autoridad calma batiendo peligroso al belga David Goffin por 7-6, 7-3, 7-6 y 1-6-4. Hoy sigue la actividad del abierto de tenis de Wimbledon. Bien, y es todo en los deportes. Recuerden que hoy debuta nuestra selección Guadalupe en Copa Oro, Panamá, Tahití, 6 de la tarde. Importante que nuestra selección consiga su primera victoria. Atentos y con las mejores vibras, Pablo, definitivamente.